Yeah, R-Wine y Jerry Man, haciendo verdadero rap, el despertar del hip hop, The Mistake, Jerry Man, de la luz. Poniendo claro a todo el mundo, Jerry Man, la consecuencia, programado para el dinero, haciendo la diligencia, pleito, mujer y juidero, son la vivencia, yo quiero lo mío ahora, no quiero esperar la herencia, somos la diferencia, tenemos un estilo único a los water, por palomo no le liquidamos el público, quiero el control, mi mente está en ambición, en un yato, un Lamborghini y pa' viajar un avión, si sueno vanidoso, mi gente pido perdón, es que mi sueño es hacer una mansión en mi callejón, nosotros somos clásicos y ustedes son de ule, de alma corta y alma blanca full, tenemos los baúles, el que no tenga bujía en esta vaina que circule, estamos altos, el que intenta llegar no le da la cura, en la carrera de artistaje tenemos el equilibrio, estamos como los maniquíes atrás de los vidrios, sin venta te mandamos la muerte a domicilio y si vamos nosotros apuesto a que pida auxilio, siempre ando con la gente que tiene la feria, con la vaina en la cintura que causa la tragedia, desde la uno se relaja, cero comedia, tengo pilas de mujeres pero ninguna son serias, te viramos a lo claro, sin capucha, la gente que a nosotros no quiere matar son muchas, con los whisky nos bañamos como si fueran duchas, tenemos los bolsillos full, aquí no se serrucha, no, tú sabes que lo que, eso fue un ching de rap que yo solté del despertar del hip